Según estudios, en Colombia más de 60.000 ofertas laborales para desarrolladores de software se pierden por escasez de aspirantes y en 2025 el país podría llegar a un déficit de 112.000 profesionales. Ante este panorama nació Developers Bank, una iniciativa de la Universidad del Magdalena para responder a necesidades tecnológicas del sector productivo. ¿Qué es la iniciativa de la Universidad del Magdalena? Developers Bank es un banco de perfiles donde se inscriben estudiantes y egresados del Programa de Ingeniería de Sistemas que se desempeñan en la elaboración de sistemas informáticos y reciben herramientas para actualizar sus conocimientos en aras de mejorar su labor profesional. Es un esfuerzo que ha venido desarrollando el Programa de Ingeniería de Sistemas en virtud de tratar de aprovechar toda esa potencialidad de nuestros estudiantes y egresados en medio de la posibilidad que tienen ellos de incursionar en un mercado cautivo que hay. En el lanzamiento donde participaron empresarios, estudiantes, egresados, docentes y directivos, se conoció que la plataforma les permitirá a los empresarios encontrar el talento humano que requieren con las habilidades idóneas. De verdad creo que la Universidad del Magdalena tiene un talento inmenso porque he tenido la oportunidad de trabajar directamente con programadores de allí que los he visto crecer desde la parte más junior hasta la parte senior y son personas que francamente aportan mucho valor a cualquier compañía a la que ingresen. El Banco de Desarrolladores ya se encuentra disponible en la página developers.unimagdalena.edu.co Universidad del Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.